¡Suscríbete al canal! 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 Además, consideró que el factor clave de este buen nivel mostrado en estas últimas semanas fue la parte mental, más allá de lo físico y lo técnico. Técnico no, sería un poco más mental. La verdad que vengo entrando muy bien con mucha confianza, así que eso ha sumado mucho. Finalmente, Juanpi resaltó que no se siente favorito del torneo y que la consigna es ir partido a partido esta semana, así como también habló de su próximo rival en primera ronda, el brasileño Pedro Boscarri. No, voy partido a partido. La verdad que a Pedro no lo he visto jugar mucho, me han hablado que juega muy bien, pero personalmente no lo he visto. Nada, ir partido a partido, tranquilo, concentrado. Luego del sorteo de los partidos de los jugadores peruanos en el cuadro principal serán las siguientes. Juan Pablo Marías contra el brasileño Pedro Boscarri. Nicolás Álvarez, contra un jugador de la clasificación. Alton Huertas del Pino, contra el serbio Petka Cristin. Gianluca Balota, quien entró al cuadro principal mediante una Huaycar, una invitación, enfrenta al japonés Naoki Nakagawa. Ignacio Buse, quien también entra al cuadro principal por una invitación Huaycar, enfrenta a un jugador de la clasificación. Mientras que con el Huertas del Pino, enfrenta al argentino, Juan Pablo Ficovich. Estos duelos se jugarán entre los días lunes 8 y martes 9. Asimismo, el horario se da a conocer en la noche previa a cada jornada. Y para todos aquellos que van a venir por puesto al DirecTV Open Lima 2022, esta es la puerta de ingreso. Y por aquí, una vez que pase por aquí, va a poder ser que la puerta de ingreso es el testigo de toda la acción, de toda la actividad de nuestros tenistas, y de lo mejor tenis del continente. Así que, los invitamos. La venta de entradas está a través del Jonas. Por supuesto, también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, y a través de la distribución especial que ustedes van a ser testigos a partir del día lunes. Este con el Senado Tribuna, está presente una vez más. ¡Nos esperamos!